calentito, bien rico, para esta hora de la mañana. Nos vamos con Germán en un lugar donde nos gusta cada semana visitar, así que hacia allá nos vamos. Che, yo no tengo retorno acá, estamos al aire acá, pero yo no tengo retorno. Estamos al aire, estamos al aire, sí, sí, genial. No, en serio, no tengo, no sé. Chicos. Ahí está, era la otra. No, 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 porque no tengo, no tengo monitor acá, por eso, por eso, por eso, por eso, se nos cortó el monitor. Bueno, ¿cómo va? Genial, acá estamos, disfrutando nosotros de este lado, no un cafecito como vos, en buena compañía, en la action. Cortadito. Cortadito, viene ahí. Fue, fue un cortadito. Ya te lo tomaste. Sí, estaban riquísimos, acá te sirven todo, rico, y me bajé un, ¿cómo se llama? Sí, un criollito, pero hojaldrado. No, riquísimo. Bueno, pero estamos acá para hablar mientras esperamos al invitado, que se está haciendo rogar el invitado hoy, pero prometemos porque hay una promo muy linda, la tirábamos hace un ratito ahí en el estudio, porque el 7, el sábado 7, es el Día del Colorado, y estamos con Meli, acá en la action, que va a ser la encargada de informarnos un poquitito cómo es esta promo dedicada a los colos de Brickman. ¿Cómo estás, Meli? ¿Qué tal? Buen día, bien. Bueno, el sábado es el Día del Colorado, el Día Mundial del Colorado, y decidimos agasajar a los primeros 15 colorados que vengan a la estación con una merienda. Bien. Es a partir de las 15.30 y puede ser cualquier edad, niños grandes. Bien. Para los niños, bueno, va a haber, pueden elegir entre un jugo, una medialuna, una leche. ¿El jugo es de naranja? No. Y bueno, un cortado, una infusión, digamos, la que quieran, con una medialuna. No va a ser una merienda libre, digamos, como... No, bueno, pero es una tensión. Sí, una tensión. Así que los primeros 15 colorados que lleguen el sábado, a partir de las 15.30, tienen la merienda asegurada, gratis. Bueno, vos sabés que estábamos contando acá, porque la gente nos escribe al canal, y yo le mostraba recién a Meli una foto, porque los televidentes ya empiezan a escribirnos, y el director me los pasa a mí. Alguien que escribió dice, en nuestra familia somos tres colorados, y nos mandan las fotos, los hijos de Hugo Dogliani, dice, ya somos cinco. Ja, 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 claro, por los que hemos contado esta mañana, que están los Meli, que formaron parte de la promo, contábamos al Colo Visconti, al Colo Mulasano, y estábamos sacando cuentas. ¿Vos tenés alguna conocida, Colo? La verdad que no. ¿La Colo? Una amiga, o sea, una compañerita de jardín de mi nena. Ah, bueno, 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 pero ahí hay Colo. Bueno, recién estaba acá Omar, este, Maynardi, que tiene los nietos que son colorados también. Yo, mirá, la promo de los colorados le vamos a traer a los nietos. Bueno, vamos a ver. Así que, yo creo que ya pasamos los 15, ¿eh? Que nosotros buscábamos colorados esta mañana. Sí, pero bueno, los esperamos para que aprovechen, que vengan a celebrar el día, y bueno, a pasarla lindo. Claro, bueno, acá dice, las fotos que veíamos recién son de Nadia y Benjamín, ¿eh? Así que, bueno, un saludo grande y gracias por mandarnos la fotito de los colos que se están preparando para este día. ¿A partir de qué hora hay un horario para venir a aprovechar? Sí, a partir de las 15.30. Bien. Y, bueno, o sea, no hay hasta una hora determinada, sino hasta que se cumplan los 15. Claro, los 15 con sumisiones, sí. Bien, bueno, así que estén tempranito porque llegaste a las 6 y media y ya pasaron los 15 y te quedaste sin... Sí, no tienen que anotarse en la página, o sea, no hay que anotarse, no hay que hacer nada. Solamente venir a partir de las 15.30, o sea, el primero que llega, los 15 primero. Por orden de llegada. Por orden de llegada, sí. Genial, genial. Bueno, ¿y quién más? ¿Alguna otra promo? ¿Cómo vienen los Minions? Bien, ahí estamos los Minions. Están medio parados, pero bueno, hay de los cinco modelitos. Bueno, también queremos invitarlos a que sigan a la página de Instagram, a Acción Energy BRK, que vamos a seguir jugando con la gente, con sorteos, regalando meriendas, desayunos. Bien. Y bueno. Siempre tienen promos acá, cuando uno viene, ustedes siempre le ofrecen o le... porque por ahí uno viene ya destinado a comprar algo, y bueno, viene medio despistado, digámosle así. Pero ustedes siempre, mirá, aprovechaste a promos... Sí, tratamos de... o sea, hay promos de mercadería, de hecho, chocolates, galletitas, sino también cuando vienen a merendar, a desayunar, los orientás también con los precios, digamos, igual más los combos, tenés descuentos. Vos, el que tiene la aplicación de Acción, la aplicación ON, también tenés descuentos, hay cuatro combos que tenés el 10% de descuento, que sí o sí tenés que estar registrado en la aplicación. Perfecto. Bueno, completísima la info, colos, vayan preparándose, porque el sábado a partir de las 3 y media de la tarde se viene la promo linda para ustedes, para que puedan aprovechar las meriendas. Así que, bueno, te agradecemos mucho. Bueno, no, gracias a ustedes y los esperamos. Me voy a tener... yo, no se ve, pero yo era colorado, ¿eh? No, no quedó... No quedó mucha... No quedó... No hay mucha... muchos indicios y mucha evidencia, pero yo era colorado. Pero era para ganarme una merienda. Gracias, Meli, querida. Gracias, como siempre, por la atención aquí. Ivana, vamos a un... y director, vamos a un pequeño corte. Llegó el invitado, nos acomodamos un poquitito aquí en la mesa y charlamos sobre la cena millonaria que se viene en Club Milesi este fin de semana. Gracias. Bueno, Germán, me encantó. Ya saben, los colos, aprovechar la merienda libre que tienen. Le hacemos el aguante a nosotros que tenemos que vender. Aprovechamos mientras ellos se acomodan ahí en Action Energy, en el spot. En ese lugar, los colorados, este fin de semana.